La feromona es un producto de extraordinarios resultados en el control de tricóforos porque además de que pues obviamente evita que el insecto dañe la palma que está afectada por pese, es un método de control que es amigable con el medio ambiente porque es dirigido exclusivamente a esa plaga, no afecta a ningún otro insecto, el medio sistema que hay en la palma, es un método de control que también es fácil de aplicar y pues que es sumamente efectivo. El manejo integral de ese problema pasa por el control de la plaga porque es la plaga la que hace el daño y la que mata la palma. Usar la feromona pues con los sistemas de trampeo que se está implementando a través de Cenipalma y los núcleos palmeros es definitivamente una opción magnífica que está al alcance de todos, que está en nuestras regiones, en el caso nuestro Palma del César, pues con Cenipalma hicimos el convenio para tenerla a la mano. De manera que está todo servido para que hagamos esa implementación masiva y tengamos la protección de nuestros cultivos de cara al reto de la APC. ¡Gracias!